Ok, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de este lindo podcast, este video en YouTube. Si estás en YouTube, pues puedes ver que tenemos una nueva adición al estudio, que es ese lindo letrero. Mención especial a LightU MX, Carlito Román lo dice el letrero, quedó muy bonito. Lo teníamos anteriormente en la cocina que rentamos donde hacemos las donas, pero pues Diego me dijo, pues ahí no tiene mucho uso y no está muy visible. Tenía razón, así que me la traje para acá, para el estudio, para que ahora salgan todos los videos que hacemos y lo puedan ver. Si estás en Spotify, pues probablemente estés caminando, manejando, no te preocupes. Cuando tengas un rato, pues ahí en YouTube le eches un vistazo al letrero. El día de hoy el tema está padre, está padre. Creo que muchos de los veganos se pueden relacionar, veganas. Y si no eres vegan, igual puedes decir de que bueno, ya sé, ya sé que me espera. Así es que me paso al lado verde y amigable y empático de ser vegano. El tema de hoy son las cinco cosas más difíciles de ser vegano. Y no es lo que todo el mundo cree. El mundo dice, ay no, ¿qué voy a comer? Chingo de cosas, muchísimas cosas. Eso no está difícil. Ay no, es que va a estar muy caro. No es cierto. Los frijoles, lentejas, avena, amaranto, no es caro. La leche de soya Hades, 25 pesotes en Walmart, no es caro. Ay no, es que me voy a morir de deficiencia de proteína. No es cierto. Si vas con un nutriólogo vegan o si te informas muy bien de dónde está la proteína vegetal, que hay muchísima, no te vas a morir de deficiencia por proteína. Entonces, ¿qué es lo que está difícil? Número uno, y esto creo que ya lo he dicho varias veces, creo que es lo más difícil que existe cuando te ves vegano, es la gente. No toda la gente. Tengo amigos que son tipazos, tipazas, que lo entienden, lo aceptan o les interesa. Pero la mayoría de la gente te cuestiona, te critica, te juzga y no entiende y no quiere entender más bien el por qué eres vegano y le molesta, ¿no? Entonces el hecho de que le moleste que seas vegano, pues te lo hace saber, ¿no? Y he contado varias veces en diferentes episodios como a diferentes miembros de mi familia los han molestado por ser veganos que, repito, y lo hemos dicho muchas veces, está bien molestar, ¿no? Está bien la carrilla sana entre cuates, pero siempre hay un punto que dices, ya no dio risa, o sea, como que no tenía caso. O sea, el hecho de que no puedas tú en una reunión comerte tu comidita vegana a gusto, sin que te estén diciendo de cosas, pues se vuelve ya molesto, ¿no? Bueno, afortunadamente a mí casi no me pasa, o sea, voy a varias fiestas y yo siempre me llevo mi comida vegana, aunque no estén mis amigos cercanos y haya gente desconocida, pues la gente lo respeta, ¿no? Entonces, repito, afortunadamente a mí no me pasa seguido que me molesten, que me digan de cosas, pero sí sé, y lo he visto en ustedes, ¿no? Que me han dicho historias de terror ahí con su familia, que no los dejan, no los juzgan. O repito, mi mamá una vez en una reunión ahí de la prepa o de la universidad, un güey se puso bien loco a decirle de cosas, nada más porque era vegana. Y digo, ¿qué te pasa, no? Cada quien sus cosas. Y mi mamá es la que se ve mejor y más joven y la están ahí fregando. También es mucho envidia, yo quiero creer. Entonces, pues bueno, lo más difícil, la verdad, es la gente y el hecho de que mucha gente no quiere entender el por qué eres vegano y a mucha gente le molesta el que alguien sea diferente o haga las cosas diferente a ellos o a ellas, ¿no? Entonces, número uno, la gente. No toda, alguna. Número dos, los viajes. Y aquí quiero hacer un paréntesis, también depende mucho. O sea, si te vas a la jungla del Amazonas, a una comunidad pues bastante pobre donde nada más comen pescado ahí del río y pollo y algo de arroz, pues te la vas a pasar mal, ¿no? Comiendo puro arroz, eventualmente en una semana te van a faltar las proteínas, mijo. Entonces, pues sí, puede ser un caso muy difícil, pero está el otro lado de la moneda, ¿no? Si viajas a Nueva York, en una cuadra de Nueva York va a haber más restaurantes veganos que en toda la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, depende mucho de dónde viajes, pero pues se puede complicar porque no conoces el lugar, no conoces la ciudad, no sabes dónde están los restaurantes. Un tip para facilitar todo esto es que descargues la aplicación de Happy Cow y te ponen todos los restaurantes veganos o vegetarianos que hay en el área que estás visitando. Yo la he usado varias veces cuando, pues cuando salgo, cuando viajo, incluso aquí dentro de México también, y hay bastantes opciones. Hablando de México, es un país muy carnívoro, que su gastronomía está fuertemente basada en alimentos a base de plantas, pero algo tan fácil como ir a las gorditas, tengo muchas opciones, ¿no? La gordita de frijoles, la gordita de nopal, la gordita de papa, la gordita de flor de calabaza, la gordita de champiñones, ¿no? Entonces, si uno le busca, pues encuentras. Entonces, los viajes sí se puede llegar a dificultar, más si es en grupo, porque convencer a todos de que vayan al lugar donde tienen la opción vegana, pues puede ser incómodo, puede ser complicado, pero, ojo, es difícil, más no es imposible, y no siempre es difícil. Como te dije, a lo mejor te vas a Asia, y tengo entendido que en Asia hay muchas opciones veganas, vegetarianas. Si estás viajando por Asia, probablemente te la vas a apostar mejor que si estás viajando por pueblitos en México. El punto número tres de las cinco cosas más difíciles de ser vegano son las fechas festivas. Cuando hay que ir a Navidad, con toda la familia, o cuando hay que ir a... ¿Qué otra fecha festiva hay? Thanksgiving, si somos gringos, pero pues aquí no celebramos Thanksgiving. Ah, bueno, el Año Nuevo, cumpleaños, en febrero cuando son los tamales, ¿cómo se llama? ¿La Candelaria? Sí, la Candelaria. Bueno, esos eventos familiares de fechas festivas donde te juntas con toda tu familia, pues evidentemente, en mi caso, afortunadamente, mi familia cercana sí es vegana, mi papá, mi mamá y mis hermanos, mi hermano y hermana, pero pues mis tíos, tías, abuelos, abuelas, no lo son. Hablando por toda la comunidad vegana, sí puede ser difícil ir a Navidad y que tú seas el único o la única que no coma el pavo, la única que no coma el bacalao, el único que no coma la chuleta de res, el único o la única que no coma el platillo famosísimo, súper especial, de 54 años de la abuela, del cerdito muerto, entonces, se puede poner incómodo, se puede complicar, que en la mesa te estén cuestionando, de por qué eres vegano y por qué no comes el bacalao, está bien rico, no marches, por qué no lo pruebas, de lo que te pierdes, que a la gente le encanta esa, de lo que te pierdes, entonces, pues sí, sí puede llegar a ser difícil el tema de las fechas festivas, este, para algunos, para algunas vegans out there, ese es el punto número 3, fechas festivas. El punto número 4, los restaurantes, paréntesis otra vez, hay restaurantes veganos, hay muchos restaurantes con opciones veganas, pero hablando en términos generales, la mayoría de los restaurantes no son veganos y la mayoría de los restaurantes, su opción vegana es un plato de lechuga o su opción vegana es, no sé, una ensalada de frutas con yogurt, entonces ya no es vegana. En el norte nos tocó, viajando con mi familia, fuimos a Mazatlán y era de que, no, pues aquí todo es carne, todo es tacos de carne, de marisco, más carne, más carne, más carne, no, pues unos frijolitos, no, pues que los frijolitos son puercos, entonces tienen ahí la manteca de puerco, puta, entonces ¿qué comemos? No, pues guacamole, y en un restaurante me acuerdo que nos pedimos cuatro guacamoles, creo que ni podemos pedir el guiso de papa porque traía chorizo, la papa, todo le meten animal allá en el norte, entonces era de que guacamole, tortillas, salecita, limón, vegetales al vapor, no sé qué más comimos, pero nos vieron como bichos raros, han de haber creído que somos super fit, que no comemos nada de grasa, nada de calorías, pero en realidad no, es que pues no comemos animales y todo ya era animal, no era un puesto de tacos así como de la calle, era una franquicia, un restaurante bien puesto y de verdad no había nada, hasta había, alguna vez fuimos a otro restaurante con lentejas y dijimos, ah, excelente, hay lentejas, y eran lentejas puercas, ¿no? con tocino, con el caldo de res y tú, no, marches, no, pues no, gracias, entonces el tema de los restaurantes sí se puede llegar a complicar, ¿cuál es la solución? de nuevo, Happy Cow, te muestra, te da todas las opciones de restaurantes veganos, de hecho, esa vez en Mazatlán sí había como tres restaurantes veganos en el centro y me acuerdo que fuimos a uno y estaba cerrado porque era fecha festiva, estábamos cerca de año nuevo y llegamos a ir a otro que sí estaba abierto y comimos delicioso, pero eso fue un día y otro día, pues no estábamos cerca del centro y pues acabamos ahí comiendo guacamole en el que les estoy contándonos ahorita, pero el chiste es que con Happy Cow se puede facilitar, este, pero sí, sí es otro tema que puede llegar a ser difícil, más cuando sales en grupo con amigos, pues también es incómodo, ¿no? decir de que, ay, por Rubén, vayan a el restaurante vegano, que tengo muchos amigos que me dicen, no, güey, vamos a las B-Life Burgers, ¿no? a las hamburguesas veganas o vamos a los tacos El Veganito en Pedro Moreno que son tacos veganos y yo, no, pues a toda madre, súper feliz, pero cuando estamos en grupos más grandes donde no hay tanta confianza, pues sí me da pena, ¿no? como que pedirles que por mí cambien el restaurante y pues hay veces que sí, pues voy a un lugar de tacos normal y me pido nada, aire, agua o guacamole a veces y para esto de los restaurantes muchas veces yo salgo comido, o sea, cuando voy a salir con amigos de fiesta o así, pues ya me voy cenado, suficientemente cenado para que después de la fiesta si van por tacos, pues yo no y ya cené, no hay problema, es también decir, hay que prevenir, pero bueno, el tema de los restaurantes es otra cosa que se puede complicar, no tiene por qué complicarse, pero ojo, el lado bueno, ahorras dinero, o sea, desde que soy vegano he dejado de gastar un chingo en alitas y en gostillitas y mil y un cosas y tacos después de la fiesta y todo, entonces, pues sí, si ahorras, incluso, aunque claro que ya están las B-Life Burgers y ya está el Teriyaki Bowl, el de tofu, entonces pues ahí gasto también de repente, pero ya no es tan frecuente y punto número 5 y el último para acabar con este video, las salidas slash eventos de trabajo, quien esté en una empresa, pues me entenderá que cuando son eventos, el aniversario de la empresa o que navidad, que la posada, pues sirven barbacoa o sirven tacos o sirven tortas y para todos parejo, no es como que dicen, ay, el menú vegano para las 3 personas de las 50 mil de la empresa que son veganos, pues no, esas 3 personas se pasaron a fregar, entonces, en esas cosas, pues no que esté difícil, pero igual dices que chale, que me gustaría comer, o sea, todos están comiendo bien a gusto, barbacoa y la empresa lo puso, es algo que te están invitando y pues tú no lo puedes aprovechar entre comillas porque pues no comes carne, no comes barbacoa, entonces puede ser un punto que a lo mejor pues no es difícil, nomás no comes y ya, o te llevas tu lunch y comes, pero puede ser de que ay, chale, estaría padre, que sirvieran un platillo vegano rico, que no nada más fueran tortillas con sal y limón, entonces, pues sí, la parte de las salidas, o también cuando viajas con tu equipo de trabajo, pues igual, o sea, probablemente va a ser el único vegan, si tienes suerte que sí pasa que hay más vegans o otra persona vegetariana y dices, ah, tú y yo vámonos por el restaurante vegano que vimos en Happy Cow, no, pues chingón, pero si no pasa así, pues te fregaste, si son 6 del equipo de eventos que andan ahí viajando y tú eres vegano y pues ellos quieren ir a las tortas o a los tacos que es lo que está allá al lado de donde tienen la junta con el cliente, pues van a ir a las tortas, ¿no? Y ni modo, pues tú ya no comiste más que un bolillo o no sé, que haya bien las tortas que puedas adaptar a ser vegan. Entonces, esas fueron las 5 cosas más difíciles de ser vegano, como te dije, si tú puedes cocinar, tienes internet para aprender de recetas veganas y nutrición vegana y tienes las ganas, está facilísimo, no la hagan de tos. El tema es todo lo social, lo externo, el convivir con el mundo que no es vegano, eso es lo que se puede llegar a complicar, pero de ahí en fuera, lo demás, te acostumbras como todo, disciplina, constancia y ya, ser vegan no es tan difícil como la gente cree, de verdad, le hacen mucho de tos. Eso fue, en mi opinión, que son las 5 cosas más difíciles. Si tú tienes algún otro punto que crees que puede entrar en esta lista, comenta, dinos en los comentarios, mándanos mensajes y ya para cerrar este video, nada más los anuncios dominicales, mira, te muestro el mandil. Spotify, vete a YouTube ahorita mismo. Aquí tenemos el mandil plantívoro, puedes personalizarlo, ponerle plant-based si no eres vegan o ponerle vegan si eres vegan, puedes ponerle al perro que tú quieras, a Thor o a Loki o a ningún perro, puedes dejarlo así en blanco y tenemos 3 colores que son café, gris y azul marino. No sé si todavía tengamos de los 3, pero pues tú checa, ahí te aviso. Y esta parte tiene bolsitas para que guardes tu libreta de cocina, para que guardes aquí tus utensilios, aquí tu cuchillo, ya, estás equipadísima, equipadísimo con tu mandil plantívoro. Síganos en YouTube, síganos en Instagram, en TikTok, hasta en Pinterest, ya estamos publicando. Pues nada, el like, el follow, el compartir es lo que más nos ayuda. Si quieres descargar el audiolibro, el ebook, un gratis de nutrientes en una dieta base de plantas, está en mi página plantívoro.com junto con mi recetario, ahí también está en la página y ya, usa mi código de descuento en VidaBirdman, 15% de descuento del plantívoro. Listo, que tengas una excelente semana, un excelente mes, adiós, te cuidas. Listo,